Según un documento difundido por Noruega, que actúa como garante en el proceso de negociación entre el gobierno y el antichavismo, las instituciones de Venezuela han abierto un camino para la eventual candidatura de la opositora María Corina Machado en las elecciones presidenciales de 2024, inhabilitadas hasta 2030. A través de EX, la Embajada de Noruega en México informó de la recepción de un procedimiento establecido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para procurar la revisión de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República. Según lo acordado por las partes, cada uno de los interesados acudirá personalmente a la Sala Político-Administrativa del TSJ para ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, acompañada de un amparo cautelar entre el 1 y el 15 de diciembre. Luego, la Sala se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. Este documento se conoce el día en el que finaliza el plazo que la administración de Joe Biden dio al gobierno de Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores inhabilitados, entre ellos Machado, que ganó las primarias opositoras del pasado 22 de octubre con el 92,35% de los votos.